Con ustedes, Radio Viejo. ¡Arriba Radio Viejo! Con los lamentos de la agonía queriéndome mentir con la ansiedad de que algún día dejaría de oír con las nubes que solo pasan para tapar el sol me quedé solo en mi casa y dormí en mi habitación. Sentado debajo del gran árbol silbando una canción que se titula El Olvidado de pronto una reacción de una flor salió abajo y volaba a mi alrededor no tengas miedo me aconsejaba mientras mi frente besó bienvenido en luna llena la noche está serena y yo soy tu hada 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 y no te pido nada 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 solo quiero compartir esta noche gris quiero que la vivas y te extiendas muy feliz no mires a trajes vamos por el bosque te lo voy a enseñar viajamos por mundos desconocidos jugamos a sentir hablamos de como había surgido la amargura en mi luego de pronto cambio de tema tenía que regresar yo le dije no hay problema solo te voy a besar desperté a no nadado preguntando y preguntando ¿en dónde está mi hada? hada 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 saliste de la nada hada 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 tratando de renacer me dormí otra vez y esta vez y esta vez ella no iba a aparecer hada ¿dónde estás tú? y una voz me dijo ¿en dónde estés tú? ¿en dónde estés tú? hada 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 ¿en dónde estés tú? un aplauso para las hadas gracias 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 ¿verdad que son lindas las hadas? estamos viendo aquí desfilar un racimo de hadas que la verdad que con tanta belleza nomás nos queda dar lo mejor de nosotros de hecho la siguiente canción cabal nosotros recorrimos toda Guatemala con nuestra música durante nuestros años de carrera y nos dimos cuenta de que Guatemala es un país de un poco de extremos pues ¿verdad? viaja uno a un lugar a otro y cambia el clima cambia la gente cambian hasta ciertas costumbres la verdad que uno en Guatemala adquiere cierto cariz cosmopolito de una manera global bien extraña así que esta canción la trajimos especialmente por eso porque estamos aquí en mi Guatemala USA traiendo un pedacito de Guatemala y esto fue lo que Guatemala me hizo sentir a mí como compositor y les traigo esta canción junto con mis compañeros allí estoy entre el pueblo y la ciudad entre el sol y la luna entre lo blanco y lo negro entre lo amable y lo grosero allí estoy entre lo claro y lo oscuro entre el peligro y lo seguro entre la música y el ruido entre los que están y los que ya se han ido allí estoy allí estoy buscando un remedio allí estoy esperando un te quiero un te quiero allí estoy buscando una frontera allí estoy esperando esperando que me quieras que me quieras que me quieras entre todo y la nada entre la pared y la espada entre la pared entre el dueño y el obrero entre mi país y el extranjero allí estoy allí estoy allí estoy buscando un remedio allí estoy esperando un te quiero un te quiero allí estoy buscando una frontera allí estoy ahí estoy esperando que me quieras subir ahí ahí yo 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 ¡Gracias! Allí estoy, esperando, te quiero, te quiero Allí estoy, buscando una frontera Allí estoy, esperando, que me quieras Que me quieras, que me quieras Que me quieras, que me quieras Que nos querramos todos ¡Arriba, Guatemala! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Que viva el amor! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos al ratito! ¡Gracias!